Bienvenidos y bienvenidas, es un gusto estar con todos y todas ustedes esta noche de miércoles en la que descubrimos semana a semana a los artistas plásticos de nuestro país. Hoy, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se complace en presentar la obra del joven artista Jorge Betancourt, nacido en la provincia amazónica del sur de nuestro país, Zamora, Chinchipe. Gracias por acompañarnos a través de nuestras redes sociales y nuestras radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y 100.9 FM. Saludamos la presencia del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, de la directora del núcleo de Zamora, Chichipe, Anabel Rodríguez, la directora de museos, Patricia Noriega, los artistas que ya han pasado por este espacio, por este escenario, los directores de los núcleos provinciales con los que se han engrandecido este espacio por la calidad de artistas que han llegado. Hoy, 5 de agosto, presentamos la exposición denominada Mímesis Armónica. Veamos parte de la obra de Jorge Betancourt en el siguiente video. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el núcleo de Zamora, Chinchipe, presentan la exposición Mímesis Armónica, del artista Jorge Betancourt. Esta es la octava exposición que se presenta en la Galería Nacional Virtual, proyecto enmarcado en la campaña CCE en tu casa. El gestor cultural Wilson Castillo afirma que la temática de la exposición de Jorge Betancourt es el desnudo, que se convierte en un elemento formal que sintetiza y representa la naturaleza, fecundidad, exuberancia y la profunda belleza de lo exótico. El artista Castillo además resalta que en la obra de Betancourt el uso del color es de tipo expresionista, a base de manchas de color que permiten sugerir la vegetación, mostrar la luz y en algunas ocasiones llegar a detalles. Jorge Michel Betancourt Guerrero nace en 1986 en la ciudad de Zamora, Chinchipe. Desde su egreso de la Facultad de Artes Plásticas, se convierte en gestor cultural y activista de su provincia. Trabajó en varios proyectos como capacitador de talleres, gestor de apoyo logístico con la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora, Chinchipe, Ministerio de Cultura y Patrimonio de Zamora, Chinchipe y GAD Municipal de Zamora, Chinchipe. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, hará la inauguración de esta exposición virtual. Adelante, presidente. Señoras y señores, buenas noches, queridos compañeros y compañeras, directoras de los núcleos provinciales de Zamora, de los ríos, del Cachi, compañeros artistas que nos han acompañado a lo largo de esta travesía cultural desde el Cachi, compañero Edizo Titerán y compañero Fausto desde la provincia del Queñar. Una obra sumamente interesante con un tema también que nos convoca a la meditación, que nos convoca a sentir lo que este joven hace. Mímesis armónica nos recuerda que viene aquella palabra desde los clásicos que quiere decir la representación mimética de un acto de reconocimiento de lo que se actúa debajo de la naturaleza para poder impulsar la estética. Entonces, yo creo que para este momento es importantísimo reconocer lo que Jorge pretende representar y lo hace desde el conocimiento. De reconocimiento, pero creo que sobre todo lo hace desde la sensibilidad. Es la sensibilidad sobre ese inmenso mar verde que es la Amazonía. La Amazonía como fuente de vida de millones de seres, de especies que también comparten con nosotros esta morada. Yo creo que lo más importante es el cariño y la expresión y el respeto que él guarda en primer lugar por ese espacio vital, por la Pachamama, por la naturaleza. Pero creo que en su sensibilidad está el entender, el comprender, valorar a los hombres y con todo lo que son sus tradiciones, con lo que son sueños, con los 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 que son sus dioses. Así sabemos nosotros que Arután es el rey de la selva, el dios de la selva, y a ellos yo creo que les rinden ellos todo el amor por cuidar y protegerlos. Ese conocimiento con la sensibilidad propia de un joven es lo que ha permitido que Jorge exprese con toda maestría, con todo ese arte creativo lo que acontece en la Amazonía. Y a la vez que es una expresión de su alma, a la vez que es una expresión de su sensibilidad, es un llamamiento también a la humanidad para que cuidemos ese espacio vital, para que respetemos al hombre y mujer de la Amazonía, para que juntos construyamos un mundo donde se valore lo que es el espacio vital del ser humano, donde se valoren las relaciones interpersonales, donde comprendamos la interculturalidad. Así que esta obra nos trae un mensaje maravilloso de amor a la naturaleza, de amor al ser humano, de comprender lo que son sus valores fundamentales, como es el amor a la tierra, como son sus tradiciones, como son sus saberes que se traducen incluso ahora en estos momentos de pandemia, sus saberes ancestrales en productos que sirven para ellos curar esta enfermedad o prevenirse de esta pandemia que está pasando. Es decir, sus saberes ancestrales convertidos en medicina para ellos, para sus pueblos. Que es para que se respete esa cosmogonía que tienen los pueblos amazónicos. Yo creo que el amor hacia la naturaleza implica el conocer también profundamente a los otros seres que habitan con ellos, que son los bichos, que son los animales, que son las aves que comparten directamente. Por eso, también uno de los elementos fundamentales de su pintura está en la expresión de esos seres. Y otra de las cosas que veo en la pantalla, por ejemplo, está el Chontaruro, que es una de las frutas maravillosas que les da el alimento y les da la fuerza. Que es con lo que ellos, los indígenas amazónicos de todos los pueblos y nacionalidades amazónicas, utilizan este producto como un elemento fundamental para su bebida. Para su bebida principalmente en las bebidas de las fiestas, que es la chicha. Es producto de este Chontaduro, que también es un alimento cocinado, pero fundamentalmente, como señalo, para las fiestas de la chicha. O sea, él con maestría, con arte, con sensibilidad, con conocimiento, con pasión, ha recogido todo lo que significa ese maravilloso universo amazónico. Por eso, quiero expresarle a él mi felicitación profunda. Mi deseo de que, mejor dicho, no solamente es el deseo, sino que veo que en él hay potencialidades que lo pueden llevar muy lejos. No solamente lejos de Zamora, sino lejos del Ecuador, a recorrer el mundo con este patrimonio que él está creando para los ecuatorianos. Y agradecerle también a la directora del Núcleo Provincial, a la querida compañera Anabel, por haber escogido un representante, creo que de lo mejor, de su provincia, que nos trae este mundo amazónico en cuadros, en pinturas, en colores, en luz, en forma, para abrazarnos a todos. Gracias a los compañeros de la Casa de la Cultura, a Patti y a Valeria, a quienes están atrás de las cámaras, posibilitándonos que lleguemos con este mensaje. A todo el Ecuador y al mundo, porque las redes sociales no tienen límite. Esta es la octava exposición y hemos tenido la presencia siempre. No nos ha fallado absolutamente nada. Hemos tenido el abrazo de todas las provincias. Y esperemos que ahora que estamos figurando, como yo decía, la geografía de la patria, lo continuemos haciendo. Ya hicimos varios de la sierra. Hicimos uno de la costa de Guayaquil con Jorge Velarde, que fue hace dos semanas. Y ahora iniciamos en la Amazonía con esta maravillosa exposición de Jorge Betancourt, que creo yo que es realmente una exposición bastante, bastante fuera de serie para la edad que él tiene. Porque veía en la pantalla antes de iniciarse que él había nacido en 1986. Es decir, es un joven de 34 años que tiene el mundo por delante. Con estas palabras, mi gratitud a quienes comparten este trabajo que lo construimos juntos, los directores, los artistas, para que tengamos ya dentro de poco configurado ese gran mural de la patria con los exponentes que cada uno de los núcleos provinciales ha determinado que los represente. Así que gracias compañeros directores provinciales, gracias a los artistas que están presentes, felicitaciones a Jorge y gracias al equipo de trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta manera, dejo inaugurado con inmensa satisfacción esta octava muestra de la Galería Nacional Virtual que se ha constituido, como señalaba, en un encuentro de arte y de cultura de los hombres y mujeres de la patria. Bienvenidas, señoras y señores. Gracias, presidente. Y qué orgullo ir pintando de colores a nuestro país y reconfigurando desde el arte en nuestra cultura diversa. Para permitirnos entrar más profundamente a la obra de Jorge Betancur, a esa sensibilidad demostrada en cada detalle de su pintura. A continuación, es un honor presentar a la directora del Núcleo de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, a quien invito, por favor, a dar sus palabras. Compañeros directores de las Casas de la Cultura, especialmente a mis compañeros del Núcleo Amazónico, que también me están acompañando. Jorge, un gusto de tenerlo aquí. Valeria, Patricia, Fausto. Es un honor para mí, como Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, en esta ocasión, presentar el trabajo y la propuesta de Jorge Betancur, quien es un zamorano chinchipense que es considerado como un referente del arte plástico en la provincia por su calidad, primero como miembro de la Casa de la Cultura, que lo ha convertido en un aliado permanente con nosotros, puesto que tengo la cercanía, tanto es por su amistad como también por su profesionalismo. Un joven que de alguna manera quiere dejar sentado primero su trabajo aquí en la provincia y quiere revolucionar el arte a su manera, muy dinámico. Este dinamismo lo ha llevado a Jorge justamente a presentar o impulsar varios proyectos culturales para trabajar en distintas instituciones, lo que ha hecho conocer su trabajo en esta provincia especialmente y también en nuestra provincia cercana como lo es LOC. Él ha participado en colectivos de arte como Fiesta de Colores e Indómita, se ha desarrollado como productor de eventos de festivales de música independiente y urbana y ha formado parte de varios colectivos de artistas plásticos como en la ciudad de Loja, como Acción Mutante y La Yedra, y aquí en Zamora como Uchoarte, Indómita y Hoja Podrida, la cual él lo viene presidiendo desde algún tiempo ya atrás. Ha participado en 23 exposiciones colectivas, 7 individuales a nivel nacional y 5 internacionales, como la Feria de Migrantes en España, Potofés Internacional en Holguín, Cuba, la Feria Binacional Ecuador-Perú, Casa Abierta, Pictopia en Medellín, Colombia, Mujeres al Poder en Agosto del 2019 y Mujer, el secreto detrás de su mirada en septiembre del 2019 en Nueva York, y en varios shows y concursos de body paint, cuerpos pintados a nivel tanto local como nacional. Ha participado también en 40 eventos y festivales de arte urbana en muralismos, grafitis y jornadas de arte público a nivel internacional. Ha pintado varios murales y grafitis en los cantones de la provincia y es el representante del Festival de Arte Urbano Indómita, muy reconocido en nuestra provincia, que por hoy desarrolla su novena edición, y en la cual tiene como objetivo principal convertir a la provincia de Zamora, Chinchipe, en el escenario de murales a cielo abierto, rescatando principalmente este valor amazónico que tiene la zona. Este valor muy arraigado a nuestras raíces y que de alguna manera nosotros como zamoranos y como amazónicos no queremos que se pierda en el trajinar de nuestra vida. Jorge también en esta ocasión en especial exhibe la obra Mímesis Armónica, que es una propuesta dibujística y pictórica bastante sobria, donde el entorno natural y la figura coexisten y que se da énfasis al desnudo femenino como una forma de interpretar al que mira sobre la posición del cuerpo femenino en el contexto cultural actual, que normalmente es visto como un objeto de placer, de consumo o de reproductividad, mediante el empleo dinámico de la línea y la textura. Jorge enfatiza las formas sutiles no con el ánimo de reproducir deleite o crear belleza, sino de insistir en el hecho de reflexionar sobre el sitial que debe ocupar la mujer en los escenarios contemporáneos. El desnudo se convierte en un elemento formal que sintetiza y representa la naturaleza, la fecundidad, la exuberancia y la profunda belleza de lo exótico. Sus formas sinosas nos remiten a un entorno lleno, nos habla de fuerza y ante todo de algo natural y próximo. La posición del desnudo en el espacio y composición de las obras pictóricas del artista es preponderante, armonizada con el paisaje y elementos naturales, es decir, que lo percibimos y es un todo armónico. El desnudo como reflejo de lo natural y una decisión por parte del artista de ir superándose a través del arte plástico y tenemos prejuicios en una sociedad que no está acostumbrada a expresiones artísticas que incluyen al desnudo. Siendo este, reitero, el reflejo directo de la naturaleza, de su sentido más profundo y de su misterio y sus formas. Así tenemos elementos naturales como la escada, como la flora, la fauna, desde la pintura y aquellos que son elementos como una hoja, un elemento vegetal real que lo podemos ver. Es decir, son texturas naturales de tipo vegetal o animal que caracterizan el entorno de nuestra querida provincia y avizoran intenciones de identidad propias del sector. La obra de Betancourt está íntimamente ligada a la visión que tienen de los elementos enumerados anteriormente y además de su compromiso musical, que él lo practica también, es especial en el movimiento Under-Groom y sobre la base que funciona la música y la plástica y edifica su plateamiento que trae indudablemente un aire fresco contestatario al estatus social artístico actual, especialmente en nuestra ciudad que acarrea por diversos motivos, tendencias artísticas complacientes, caducas e incluso anacrónicas. Algunos de sus colegas consideran que sus pinturas están cargadas de personalidad que transitan entre la contención y la expansión cromática de constante oleaje entre lo mimético y lo intuitivo, composiciones impecables, lúdicas, espectros lumínicos, compatibles entre lo orgánico y lo organizado, eficiente contraste entre la forma y el contenido temporal, como lo dicen Wilson Castillo, Patricia Tapia y Circus. Para mí, en calidad de directora de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe, es un honor poner a consideración de todos el trabajo de Jorge Betancourt, uno de nuestros mejores exponentes en la plástica zamorana chinchipense. Espero que lo disfruten y se deleiten con esa obra puesta en consideración. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, querida directora. Animales que respiran tiempo, condiciones atmosféricas que brillan en la luz de profundas visiones. El desnudo es un elemento fundamental, sintetiza y representa la naturaleza, la exuberancia, la fecundidad. La libertad no se improvisa. Estos textos acompañan esta magnífica exposición de Jorge Betancourt Guerrero. Ya la directora Anabel Rodríguez nos comentó sobre su trayectoria como gestor cultural, artista, también sobre su propuesta, a sus 34 años de edad. Maestro, le escuchamos ahora a usted con el corazón abierto. Buenas noches, Valeria, muchas gracias. Señor presidente, señora directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, compañeros de los núcleos provinciales. Es un gusto para mí y un orgullo poder representar a mi provincia en esta exposición virtual, la octava exposición virtual, parece, a través de las plataformas de Casa de la Cultura a nivel nacional y también, obviamente, a nivel internacional. Personalmente, me siento muy contento de poder presentar mi trabajo, de ponerlo en tela de juicio para que ustedes sean quienes lo analicen y quienes puedan juzgar si es algo valerero o no como propuesta de artista plástico. Y como ser humano, no sé, creo que el arte siempre ha sido para mí como una válvula de escape, ¿no? El hecho de poder transformar gran parte de mi obra en representaciones o en íconos que como artista pinto para mí, ¿no? Con la esperanza de que esto llegue a gustarle o llegue a impactar en otros espectadores, en arte público. Y saber que lo he logrado, saber que hay personas que se puedan conmover a través de esta obra ya deja una satisfacción bastante agradable para mí. Gracias, Jorge. Que la fuente inagotable de la figura humana y de la naturaleza sigan siendo tu inspiración, porque nos has llevado a descubrir nuestra intuición, nuestro instinto, el misterio de lo que somos en el encuentro con la naturaleza. Patricia Noriega, directora de Museos de la Casa de la Cultura, nos comparte su pensamiento, su sensibilidad en torno a esta magnífica obra. Adelante, Patti. Muchísimas gracias. Buenas noches con todas y todos. Cuando me sumerjo en la obra de Jorge Betancourt, aparte de mecerme en su universo dinámico de color y formas, logro escuchar el sonido de la selva, donde se entrecruzan águilas, tucanes, loros, jaguares, tigrillos, caimanes, osos y serpientes que tienen una representación simbólica profunda en la sabiduría de los pueblos amazónicos. Es que su obra no se limita a la representación de la naturaleza, sino que nos cuenta historias, y sobre todo hace alusión a eso que Mircea Eliade, antropólogo romano, denomina hierofanías. Esos objetos, animales, lugares sagrados, que se convierten en verdaderos íconos cargados de poder y que difieren de acuerdo con la cultura. Aparece también la mujer como un elemento central. Su figura serena y diáfana es la que domina a las bestias de la naturaleza, pero también se mimetiza con los lugares exóticos y poderosos como cascadas, ríos, árboles gigantes. Asimismo, la mujer aparece como un ser antroposomorfo, que habla de la mitología ancestral de su pueblo y reivindica su presencia en la sociedad. El manejo figurativo y la colorimetría son puntales en esta muestra. Enhorabuena que la directora del núcleo de Zamora, Anabel Erazo, seleccionó a Jorge para realizar a cabo esta mimesis armónica. Gracias por ello, querida Anabel, y por su aporte en la organización de este evento. De igual manera, agradezco profundamente al presidente de la institución, Camilo Restrepo, por su entrega a la cultura del país y por este proyecto que cada día tiene más seguidores, porque no solo promocionamos a los artistas del país, sino que permitimos que miles de personas disfruten del arte y sensibilicen su espíritu. Gracias también a Juan Luis Iguenza, quien es el curador de esta gran Galería Nacional Virtual. Gracias a Valeria Salazar por su profesionalismo en la puesta en escena digital de este proyecto. Y a todos los funcionarios, tanto de museos como de comunicación social, por su valioso aporte en la producción de este proyecto nacional, que ahora es la bandera de esta casa en la unidad, en la unión de todos los núcleos provinciales. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Pati, compañera, por ese trabajo también y por hacer posible este espacio maravilloso de encuentro de sensibilidades. Les invitamos a seguir descubriendo de la obra de Jorge Betancur a través de nuestra web, galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.ec. El siguiente miércoles, a las 19 horas, estaremos nuevamente con todos ustedes, esta vez para presentar la obra de Galo Chávez, un evento organizado en conjunto con el núcleo de Tunguragua. Hacia allá vamos. Y su director también estará con nosotros, Fernando Cerón. No se olviden de acompañarnos a través de nuestras redes sociales, de nuestras radios, Cultura FM 100.9 y la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Gracias a todos y todas por acompañarnos, señores directores, queridos y queridas artistas que han pasado por esta Galería Nacional Virtual. Y gracias a ti por tu presencia y por seguirnos a través de nuestras redes. Les esperamos pronto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo de Zamora Chinchipe presentan la exposición Mímesis Armónica del artista Jorge Betancur. Esta es la octava exposición que se presenta en la Galería Nacional Virtual, proyecto enmarcado en la campaña CCE en tu Casa. El gestor cultural Wilson Castillo afirma que la temática de la exposición de Jorge Betancur es el desnudo que se convierte en un elemento formal que sintetiza y representa la naturaleza, fecundidad, exuberancia y la profunda belleza de lo exótico. El artista Castillo además resalta que en la obra de Betancur el uso del color es de tipo expresionista, a base de manchas de color que permiten sugerir la vegetación, mostrar la luz y en algunas ocasiones llegar a detalles. Jorge Michel Betancur Guerrero nace en 1986 en la ciudad de Zamora Chinchipe. Desde su egreso de la Facultad de Artes Plásticas, se convierte en gestor cultural y activista de su provincia. Trabajó en varios proyectos como capacitador de talleres, gestor de apoyo logístico con la Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora Chinchipe, Ministerio de Cultura y Patrimonio de Zamora Chinchipe y GAD Municipal de Zamora Chinchipe.